¿Cómo estás? Buenas noches. Tenemos opinión, pregunta, opinión. Sí, sí, por supuesto. Los invitamos como cada semana que participen en nuestra cuenta de Facebook Azteca Deportes para que nos emitan, para que nos hagan llegar su punto de vista respecto a la participación de México en esta Copa América. Y también el Twitter que aparece justamente ahí en pantalla y la pregunta está sobre la mesa. ¿Qué le debe preocupar a Miguel Herrera? ¿La falta de gol? ¿Enfrentar al equipo chileno? ¿O la lesión de Rafa Márquez? Varias cosas va a tener que sufrir, ¿no? La lesión de Rafa Márquez es la más importante. Yo creo que eso es lo que está preocupado de Herrera. Un jugador como Rafa no lo hay. Ni en México, ni cerca de México. Jorge, ¿cómo viste todo el equipo mexicano? Lo vi mal, lo vi francamente mal, salvo los últimos 20 minutos que sobre el cansancio de Bolivia terminó imponiendo su juego. Le costó construir en el centro de la cancha y eso le quitó toda la posibilidad de superar a un rival muy mediocre y muy, muy vulgar. Lo que ocurre es que frente a Chile se va a encontrar con problemas de índole totalmente distintas. Si Bolivia esperaba, Chile va a ir a buscar porque es su personalidad futbolística, porque a San Paoli le gusta ser protagonista. De manera que va a tener que regislar Miguel de una manera totalmente distinta. Quizás con cuatro defensa, que es una posibilidad de sustituir a Márquez sin hacerle demasiado daño al equipo. Lo comentaba Mister Valdano que normalmente los jugadores acá juegan con línea de cuatro, están acostumbrados a jugar con línea de cuatro y yo creo que es lo que tiene que adaptarse el juego. Ahora está bien, vamos a preocuparnos por la defensa, pero también para hacer goles hay que tener un cambio, un revulsivo porque los elementos que están con esa convicción no están funcionando y parece ser que perdieron esa confianza que por el momento es lo que más necesitamos para enfrentar a un rival durísimo como va a ser Chile. Pasamos muy rápido de vamos a ganar la Copa América que fue la declaración de Miguel Herrera a vamos a solucionar un problema bravísimo que es mañana con Chile. Sí, es que es así. El resultado frente a Bolivia no solo ha cambiado la confianza del equipo sino también los intereses del equipo porque si ahora te gana Chile te crea un problema terrible incluso para ser tercero y en cuanto a los delanteros conviene que sean rápidos porque mañana el partido se va a dar más para el contragolpe que para la gestación de juego entonces ahí arriba van a ser necesarios los jugadores que te metan un poco de velocidad porque ni Jiménez ni Herrera ni Bozo son de ese perfil pero...